Tres estudiantes universitarios fueron arrestados bajo sospechas de haber golpeado hasta matar a un individuo al que creyeron ser un informante de la policía. Los tres estudiantes surcoreanos, entre ellos una joven, fueron acusados de haber asesinado a golpes a Lee Sok, un obrero de 23 años. La muerte del obrero habría sucedido entre la tarde del martes y el miércoles dentro de un recinto de la Universidad de Hanyang, mientras tenían lugar violentos enfrentamientos entre los universitarios y la policía. Las manifestaciones en las que participaron centenares de estudiantes fueron calificadas de ilegales por las autoridades por considerarlas pronorcoreanas.